Un EFONI ILIMITADO PRESENTA... ¡Fuera a ver tu morro! Amigo, nosotros no vamos a dar nuestras ideas a una agencia, güey. Nosotros vamos a hacer nuestros propios videos y a ver hasta dónde llegamos. El rollo de la fama y de los autógrafos y de salir a la calle. Estoy a un click o un lo que tú quieras de o ser olvidado o ser el peor del mundo. Oye, ¿hiciste mucho dinero? Pues creo que sí. Hay que preguntarle al compadre, ¿no? ¿Qué tiene el dinero? Lo que sí no recupere fue todo el dinero de los shows, ¿no? 10, 15 millones de pesos, ¿no? Pero ahí fue cuando empezaste a bajarle un poco el trabajo y donde empezaron a bajar los seguidores o las vistas. Vale más lo que yo haya hecho antes. Creo que eso no queda para siempre, ¿no? Yo sí sé que le puedo echar ganas siempre y que me va a ir bien, güey. Pues bueno, una entrevista más que me da muchísimo gusto porque verdaderamente es una persona que yo creo que muchos de ustedes han seguido, quieren, crecieron con él. Algunos quizá no crecieron, pero seguro lo siguen y lo conocen. Sobre todo una generación muy específica, ¿qué les puedo decir? Están muy perros sus números. Lo que puedo decir es poco. Ícono digital del año. Ganó, YouTube le dio mejor influencer, mejor video musical, mejor crew por todo su equipo, mejor web serie, mejor youtuber. Después en muchos otros premios ganó mejor canal, mejor integrador, mejor televisión por internet. En los premios él, me acuerdo que lo conocí, bueno, era una locura, ganó también todo. Mucha gente le dice leyenda a YouTube, a él como que no le gusta mucho decir eso, pero la neta yo creo que sí, porque por lo menos yo empecé a voltear a ver YouTube, a ver que había otra situación que no fuera la televisión, lo cual a mí murgía. Gracias a él y nunca sabes a quién estás inspirando y a mí me inspiró muchísimo. O sea, es que señores, whatever tomorrow, mi querido Gabrielito, güey, todo eso es real, cabrón. Yo dije, ¿a quién trae? ¿Quién viene? O sea, va a ser doble la entrevista. Oigan, pues bienvenido, lo vamos a pasar increíble, señores, sí. Mi querido Gabriel Montiel Gutiérrez, mejor conocido como el whatever tomorrow. Vamos a platicar de todo, cómo empezó todo esto, cómo va, qué estás haciendo ahora. Bueno, la gente sabe qué estás haciendo, pero bueno, quizá algunos otros dicen, a ver, ahora me quiero clavar con el rol del deporte y todo, que vamos a echar un drink. Ustedes ya saben, están invitados si quieren, si no, más bien llévensela relajada, pero tú pedíse que un... Yo pedí un whisky. Un whisky, un whisky. Yo soy Chela, por favor, Michelita, que ahora sí me urge, y con estos días la agradezco muchísimo. ¡Qué rico! Salud, amigo. Salud. La idea es que ustedes durante hora y media de entrevista, hora y cuarto, hora y veinte, según cada quien, se relajen, se la pasen bien y nos acompañen. Y la gente manda muchas fotos, síganos mandando fotos a nuestras redes. De lo que están tomando, y hay gente que está tomando igual pulque, y otros están en París tomando champán. No, en serio, ¿eh? ¿Verdad? Sí, champán rosado. Qué chingón, qué chingón. Es que tus seguidores tienen lana, güey, también, ¿no? Habemos de todo, ¿eh? Habemos de todo. Oye, qué padre poderte tener, amigo. Primero, ¿cómo empezó el nombre de Whatever Tomorrow? Porque a mí me parecía un nombre como muy creativo, diferente, distinto. Cuando yo empecé a ver tu trabajo, decías, ¿por qué Whatever Tomorrow? Que lo reconoces, ¿no? El nombre, Lolo. Pues todo empezó porque el canal lo hice con el Güero, con el Whatever Güero. Ajá. Que él, el nombre de Whatever Güero, fue, ahora sí que obligado por la gente a ponérselo así, porque el canal se llamaba Whatever Tomorrow. Ahora te digo por qué, pero el canal era así, no era yo, Whatever Tomorrow. Yo era Gabo del canal de Whatever Tomorrow y el Güero del canal de Whatever Tomorrow. Sin embargo, empiezo a hacer los videos, la gente me empieza a ver a mí, a verme por los videoblogs y, ah, el Whatever, Whatever, ya. Valió madre, pues ahora sí soy el Whatever, ¿no? Ok. El nombre fue porque una vez estábamos como queriendo crear el canal y el canal lo creamos porque era como nuestra biblioteca de videos. O sea, ahorita sí hay USB y así con mucha capacidad, pero antes no había eso. O sea, antes la USB era limitada, los videos eran muy pesados. Amigo, recuerda mi edad. O sea, yo soy del floppy para atrás. O sea, ¿se acuerdan de los discos de tres cuartos llevaban de tres cuartos? Entonces, puse un rollo, entonces era subirlos para después en algún momento de la vida ir a alguna agencia de publicidad y enseñar, hey, mira, esto es como mi biblioteca. Y el nombre era porque yo vivía en Ciudad Juárez y de pronto ya sabes de, Ay, no es Whatever Tomorrow, como que ahí nos vemos mañana. Así decía, como esas moditas que de pronto dices, ¿sí sacas o no sacas? Ya sabes que se pone de modo una palabra. No, fíjate que yo de drogas no sé mucho. No, 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 o sea, como en el norte puede ser. Puta madre, está peor, está peor lo del norte. No, sí, como que sacas o no sacas, vas o no vas. Sí, ajá, exactamente, como que sacan frasecitas por épocas y era como, Ay, no es Whatever Tomorrow, ¿no? Y como yo le decía al güero, güero, whatever, y de pronto, Ay, Whatever Tomorrow, él me dice un día, oye, ¿cómo le pongo al canal? Pues ponle Whatever Tomorrow, ¿cómo se escribe? Me pregunta. O sea, pues, así como se escucha, güey, pum, ahí está, listo. Porque no querías que fuera Whatever Tomorrow, sino, dices, ¿cómo se escucha? Sí, porque sea más fácil. Sí, 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 cómo se escucha, para que, no sé, como que esté más característico. Ok. Salió. No, porque yo en un principio pensaba como que el Tomorrow era como del morro, ¿no? Como del morro de Whatever. No, la gente luego se saca unas teorías de que, no, por la canción de Whatever Tomorrow. Ah, no, ya entendí, es porque tú, morro, porque eres un morro. No, 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 no tiene nada que ver. No chingue, no, no, no. Sí, 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 no, no, vale. Tampoco, tampoco me por eso. No, 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 no. Ok. Oye, a ver, este, dos hermanos, evidentemente, digo, yo creo que ya la mayoría de la gente saben que el escorpión dorado que Alex y tú son hermanos. Sí, sí, sí. Este, son los únicos dos hermanos de la, o sea, ¿no hay otro hermano? No, pero tenemos, por así decirlo, una media hermana. Ok. Fíjate. ¿Y tu papá es, este, qué, era abogado? Abogado, es abogado. ¿Y tu mamá socióloga? Socióloga. A ver, ¿dónde nacieron? Eh, ellos, mi mamá en Chihuahua, mi papá en la Ciudad de México. ¿Por eso creen que eres de Chihuahua? Porque viví un rato allá, también. Ok. Y también, a ver, la gente del norte me supe, escucha Chilango. Y la gente de aquí, muchas veces me dice, es que no te escuchas Chilango, ¿no? Pero, pues, bueno, es porque la familia de mi mamá, todo es del norte, y la familia de mi papá, todo es como de aquí y de Hidalgo. Entonces, mi mamá se viene para acá, para la Ciudad de México, a estudiar, a trabajar. Ok. Y conoce a mi papá. Ok. Y ya, se enamoran. Ahí empieza el asunto. Se enamoran, no se desenamoran. Ok, sí. Porque luego se divorciaron, ¿no? Sí, sí, sí. Pues normal, ¿no? Pues lo que pasa. O sea, ¿cómo? Ahora lo raro es como, ¿cómo? ¿Tus papás están casados? Pobrecito, ¿no? Ay, pobre, qué fuerte. Pobrecito, cara. Pobrecito. Oye, y entonces, bueno, Alex es más grande. Ajá. ¿Cuánto te lleva? Ocho años. Ocho años más. Ah, bastante. Sí, 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 sí. O sea, ¿qué tuvieron un break tus papás o qué? No, no sé. Yo creo que se aburrieron un rato. No sé, este, pero, o sea, ocho años después decidieron ahí, tenerme, eso sí, porque luego mi hermano dice que quería un perrito y que salió un hermano. Yo nada más digo que, pues, yo sí fui planeado, ¿no? Por eso salí bien, ¿no? Pero bueno. Oye, bueno, entonces, son los dos hermanos. Pues, evidentemente, tú ya recuerdas tu vida con un hermano de ocho años. Él sí se echó ocho años solo. Claro. Y cuando, llégale, llégale. Gracias, gracias. Cuando tú naces, ¿dónde vivían aquí en la Ciudad de México? Ajá. Yo, obviamente, no me acuerdo porque estaba muy chiquito, pero vivían por Metro Constitución. Ajá. Y después nos vamos a vivir por la Viga Yermita. Ok. Sí está palapa, pero ya es como pegado casi, casi con Coyoacán, por ahí. ¿Y cómo te llevas con tus papás? Súper bien. ¿Sí? Sí, súper bien. ¿Cómo es tu mamá? Mi mamá es súper trabajadora, súper movida, este, muy religiosa, ¿no? Es religiosa. ¿De católica? No, cristiana. Cristiana, cristiana, cristiana. Pues, digo que se divorciaron y ahora es cristiana, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces... O sea, todos los lugares comunes, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Sí, es que soy un estereotipo, güey. Bueno, el caso es que mi mamá es muy, muy alivianada. Ok. Muy trabajadora, muy religiosa. Sí, muy alivianada, muy religiosa. Muchas veces decían, ay, tú eres la mamá del escorpión y del güere, pero no, yo soy mamá de Gabriel y de Alex, así, ¿no? Porque el escorpión es otra cosa y eso, o sea, como que se divierte mucho con nuestro trabajo y muchas personas siempre le dijeron como de, este, ay, ya viste lo que hizo tal y que hizo tu hijo Alex con el escorpión que se pasó de lanza porque, ay, ya nada más como que le hacía, como si fuera pena, ¿no? Así, ay, no, bueno, no, no, no. Ya no me digas, ya no me digas. Ajá, 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 pero cotorreando, ¿no? Cotorreando porque siempre se refirieron a nosotros, o sea, su círculo siempre se refiría a nosotros como que qué tremendos, qué chistosos, ya lo viste y pues la verdad es que mi mamá no es como que ve tantos, no, más bien no ve nuestros videos, ni mi papá tampoco ve nuestros videos. No son como los papás de los polinesios que son parte de la estructura, de la empresa. Sí, hasta editan los papás de los polinesios. No, pero no, no, nosotros. De hecho, ya están pintados de color los papás también. Ya me pintaron, ya salen ahí en la gira, no, pero, este, no. Fíjate que yo no veo los de mi hermano, mi hermano no ve los míos, yo no veo los de mi novia, mi novio no ve los míos. Es muy raro todo este rollo, ya cuando estás en esto, digo, no sé tú, no sé si tu familia ve tus videos o tus entrevistas. No, de hecho, de hecho, a veces, hace poco hice un piloto y literal hice una reunión el domingo en mi casa para ponerles a todos a ver a ver qué opinaban y a los 10 minutos ya estaban parando todos. Sí, 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 yo pongo yo, pa, ve esto, pa, ya se pone, a ver, ya se pone los dentes. Así, ya, pa, sí, no, se queda dormido, digo, pues, con razón nadie me ve, güey. Con razón este no tuvo tantos likes, ¿no? Sí, mi papá, güey, se queda, no, o sea, mi papá se queda dormido viendo los videos, pero, o sea, seis minutos, güey, máximo dura, máximo. Sí, 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 pero, por ejemplo, en cuanto a cuadro, en cuanto a en línea, pues, él es peladísimo y tú no, tú es como toda la línea, bueno, ya ahora ya le he bajado muchísimo, porque obviamente la monetización, pero... Porque hay que ganar dinero, güey, ¿no? Porque hay que ganar dinero también, pero, este, pero él sí, así como que se fue muy pelado y tú siempre fuiste como muy, mucho más cercano, más familiar, más... ¿son así en la vida real o...? Mira, en la vida real, mi hermano es muy extrovertido, pero demasiado, o sea, obviamente, muy expresivo, pero, por ejemplo, le gustan las fiestas, güey, le gusta festejar su cumpleaños, le gusta estar así de, güey, y ser anfitrión, y pues, fuiste a la fiesta, güey. Acabamos de ir a la fiesta de cumpleaños, ahí estamos. Yo en la vida, o sea, yo creo que tengo desde los 13, 14 años sin hacer una fiesta de cumpleaños, 12, porque no me gustan, no me gusta que, no sé, no sé atender a la gente, no me gusta platicar, o sea, yo soy de los que... ¿Quieres que paremos? No, no, este güey que se vaya, o sea, no me gusta la gente, güey, no me gusta la gente y la gente lo sabe, o sea, de pronto, imaginemos que esto es una fiesta, sí, no sé qué, deja hablar por teléfono, vámonos, me voy, o sí, o sea, ni me despido, o sea, está mal, pero a lo que voy es que mi hermano sí es muy como para afuera. Es muy sociable. Muy sociable, y yo no. Tú eres más introvertido. Nada. Introvertido. No introvertido, sino más bien... Reservado. Reservado. Reservado, porque de pronto, este, ejemplo, la otra vez estaba platicando con el Franco y de, güey, no mames, la vez que estábamos después de un show, güey, te empezaste a decir pura mamada y estabas súper, güey, decías muchos chistes, güey, nos estábamos cagando de risa, pero no eres así. Pues no, güey, o sea, no soy una persona que se la tire muy de chistoso, de cómico a la primera, soy reservado y ya después, pues voy siendo un poco más alegre, más abierto. ¿Te pasó alguna vez que con todo este éxito tan cañón que has tenido y tú haces como que el güey, a ver tu morro, no, Gabo, tal, y los videos y exitazo y millones? Porque además quiero decirles que hubo un momento donde el canal de Güey, a ver tu morro era el noveno del mundo. Sí. El lugar número nueve del mundo en YouTube, o sea, no estamos hablando de más importante, evidentemente el número uno de América Latina, de Hispanoamérica, pero este, bueno, más bien latino, pero nueve del mundo, pero que de repente fue así como de, wow, no manches los videos, tal, y de repente es, vamos a una presentación en vivo, y tú así como de, uh, como, es que mi medio es estar con mi cámara y en mi buro, en mi librero ese que tenía, que tratamos de recreártelo de una manera distinta. Sí, ya lo vi, gracias, gracias, la peluca ahorita me la traen. Oye, pero te tocó así como que de repente era, no es lo mismo adentro que ya está con el público? Nunca, nunca me paniqué, eh, jamás me paniqué, pero es que yo soy así, entonces ahorita ya me han visto muchos más años así, de hablando, de siendo yo, en los streams tú soy así, güey, o sea, aunque tenga que entretener a la gente, soy así, no soy de, uh, qué pedo, cachorros, pinche Casandra, chinga, no, 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 pero en las entrevistas, cuando eran mis primeras entrevistas, eh, está nervioso, no mames, te pusiste nervioso, ni dijiste tal, no, güey, porque no soy así, o sea, no, yo soy de papel, güey, o sea, yo soy de, de escribirlo, y de editar, y del ritmo, y yo soy muy de series, televisión, a mí no me gusta hacer presentaciones en vivo, por ejemplo, o sea, el stand-up, el show en vivo, no me gusta hacerlo, no me gusta, claro, ya cuando estoy en el rush, pues sí, vamos, lo, lo hacemos, lo disfruto, lo, lo más que puedo, pero de eso, a no, no. Ok, oye, y en algún momento hubo alguna regada muy fuerte en público, este, porque yo me acuerdo que te invitaban a los MTV, bueno, a los, a todos los eventos, a ver si por ejemplo, elio tal, conduce tal, porque además cuando alguien está, pues, es tan popular, pues claro que todos los premios todos lo quieren arriba, o conduciendo, o ganando, o algo. Claro, claro. Te tocó una así que dijeras, híjoles, ese día sí era súper reggae. Hubo una presentación de los Meow, que, que me dijeron, oye, porque pegó muy cabrón la parodia de ese gringo, de Luis Fonsi, fue el video más visto ese, ese año, en México, en México. Entonces, hicieron como remix, Steve Aoki le hizo remix, lo pegaron en todos lados, me dijeron, oye, ¿no quieres venir a cantarla? Güey, no es mi voz, güey, la que, la que es, todo mundo sabe que no es mi voz, es un chavo, este, Oscar III, ahí le va un saludito más cara, que, eh, hace todas las voces, es un chingón, pero yo no soy. Que, la voy a cantar, chingue su madre. Si Gael cantó los Óscares, recuérdame, que yo no lo haga. Que yo no cante los Meow, ¿quién se acuerda de un Meow, no? Entonces, dije, chingue su madre, y el, el otro que cantaba era, este, Fichis, ¿no? Fichis, este, le dije, güey, ¿jalas? Lo, pues sí, pero, si yo no canto, él tampoco, menos, ¿no? Entonces, él sí tenía su playback, y yo canté, como yo canto, ¿no? Y, güey, yo, hay veces que les enseño así, güey, canté y ve esto, y neta me, o sea, no sé ni dónde esconderme de, qué porquería fue eso, pero dije, ah, chingue su madre, me gusta aventarme, me gusta aventarme, tal vez no va a salir bien, y, y, este, seguramente van a criticar, pero, güey, aunque lo haga bien, me van a criticar, entonces, ah, chingue su madre, sí, soy así. Salud, 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 salud. Me gusta eso. Oye, bueno, entonces, el asunto es, me dices, tu mamá, muy, este, cuidadosa, muy trabajadora, muy tal, muy religiosa, tu papá, abogado, este, ¿cómo era más serio, más tranquilo? Serio es chistosón, pero, es más, más, si, si pudiera decir, ¿qué, de dónde sacamos más chiste o comedia? Yo creo que mi papá es más como comicón, ¿no? Este, pero sí es más serio, más aterrizado, más, ¿cómo se le puede decir a estas personas que, que, que no andan como pensando, idealizando? Más objetivo, más claro. Más objetivo, por así decirlo. Más objetivo, sí, muy objetivo. Oye, fíjate que te preguntaba eso, porque la verdad es que sí es bien interesante ver dos hermanos con tanto talento, haciendo cosas en la misma plataforma, pero muy diferentes, es, es muy interesante, o sea, como que yo dije, ¿de dónde viene? O sea, ¿quién, de dónde salieron, sacaron toda esa sangre creativa? Y esa, también, admiración, porque son muy televisivos y cinéfilos los dos y ven y todo este rollo. Entonces, este, pero como que no lo encontraba. O sea, ¿de qué, por dónde salió todo ese rollo? Pues mi hermano, mi hermano fue muy, siempre muy, como te digo, o sea, presidente de la sociedad de alumnos, el que cantaba, el, 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 ¿cómo se llama? El popular de la escuela, el, el güey más guapo de la escuela, ¿no? O sea, pero era una escuela muy culera, obviamente. Y qué bueno que no lo dijiste a ti, porque estaba apuntado, porque el peluche en el estuche decía, no, no, sí, sí. No, digo, en sus tiempos mi hermano sí era como que el galán y entró, intentó entrar al CEA, o sea, el güey. No me digas, en serio. Tiene unas fotos pésimas que yo le tomaba, o sea, pero de que le hacía así, pero o sea, de que salía así de galán en la banqueta del, de Iztapalapa, así, güey. De Iztapalapa para el mundo. Sí, sí, pero culerísimo el fondo. En nuestro ambiente eran unas fotos poca madre para entrar al sea. No, no entró. Pero siempre intentó estar en todo este rollo que en los espacios, en Paz Descanse, los espacios 2000 tanto y eso, ahí es donde intentaba entrar siempre y por ahí entró. Ah, es que había un programa que se llama Espacio, que Televisa lo hacía. Estaba cabrón ese. Y era bien padre, ¿no? Y era pues sí como una convención de comunicación para jóvenes. Ahí se le fueron varios tiktokers a la Televisa. Seguramente ahí deben de estar varios. Sí, por supuesto. Oye, bueno, entonces, ¿cómo se llevaban de chicos? Muy bien. ¿A pesar de la diferencia de edad? Sí, yo creo que no es a pesar, sino por la diferencia de edad. ¿Se llevaban también? Sí, eso es lo que yo supongo, ¿no? Creo que hicieron muy buena chamba mis papás de educarnos bien. Entonces, nunca fue un rollo como de que nos quisiéramos ganar cosas. Él no era envidioso conmigo, yo tampoco con él, él me prestaba sus cosas. Digo, mis cosas eran de niño más chiquito, pero igual se las prestaba. O sea, nunca hubo problema porque no fue como de que nos ganamos las novias o nada. O sea, el pedo más como de hermanos comunes que tuvimos fue a lo mejor la ropa. Que de pronto él se quería poner mi ropa cuando yo tenía 14. ¿Y a poco sí le quedaba, no? Justo por eso me emputaba. Parecía tamal mal amarrado, güey, ¿no? O sea, todo así, güey. Se quería ver más mal, yo sabía así, güey. Me decía, bueno, pero yo sí te presto la tuya. Sí, pero yo no te la chico, mamón, ¿no? Entonces, este, ya. El caso es que esos fueron los problemas así cabrones que tuvimos porque ni siquiera salimos juntos. O sea, yo de los recuerdos que tengo de salir juntos era ya siendo güero de tu morro. Porque pues yo empecé a ser güero de tu morro como a los 18, 19, más o menos. ¿Golpes? Muy leve, pues al final él siempre estuvo más mamado, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo me voy a poner con él, no? A lo mejor, y sí, pues yo terminaba llorando, acusándolo con mis papás. Pero pues, imagínate la diferencia de edad con alguien de 8 años. Hoy, güey, más o menos, ya es muy X la diferencia. Pero alguien de 14 contra alguien de 22. Sí, nada más. No hay manera. Me sorprende lo rápido que hiciste la cuenta, yo jamás hubiera podido hacer eso. Oye, pero qué padre. Bueno, ya van creciendo todo el río. Tú estuviste en el Instituto México. Estuve en el Instituto México. Escuela de Puros Hombres, yo también estuve ahí. Muchas. Y yo estuve en el Colegio México y todo el Instituto, pero al final maristas ambos y la misma. No, bueno, pero o sea, también hay niveles, ¿no? Todos saben lo del Colegio México. Bueno, te voy a decir algo. Sí, es como decir, yo estuve en el Técnico de Monterrey y pues es lo mismo, ¿no? ¿Quién lo aprende? No, pues no. O sea, es diferente, güey. Oye, perdón, pero el Colegio México lo conociste alguna vez. Sí, claro. A donde ustedes iban a jugar, que les prestábamos una de las 25 canchas que teníamos. Era lo único que tenían canchas. Pero no es lo mismo, Colegio, Instituto México. Sí, yo, sí, vamos en la escuela de gobierno. Yo en el Conalep no sé cuántos mil y yo en el Prepa 5. Pues no, es diferente, ¿no? ¿Te gustó estar en la escuela de puros hombres o no? Bueno, aunque había poquitas mujeres. Es que es lo que te digo, nunca tuve como una diferencia de, ah, así son las escuelas, así y así son de otra manera. Hasta que llegaste a Juárez. Hasta que llegué a Ciudad Juárez, pero sí me agradó, o sea, me la pasé muy bien. Aparte como que a esa edad, a ver, segundo, tercero, cuarto de primaria, tampoco es como que te vuelvan locos las niñas, ¿no? O sea, Juárez, ¿a qué edad más o menos, o más bien en qué año? Llegué a sexto de primaria. Ah, sí. Sexto de primaria, cuando ya te empiezan a gustar las niñas. Sí, cuando ya empiezan las hormonas. Entonces yo estaba toda madre de, ah, chido, está chido aquí. Ah, ¿y tú tuviste primera novia en Juárez? No, güey, mi primera novia la tuve hasta aquí, después de que regresé de allá, hasta la prepa. Ok, ¿y si te tardaste un rato? Sí, 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 ya me andaban ahí como que, eh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Puros hombres, no he tenido novia. Pero no, sí, tuve novia ya hasta los 14 años. Ok, oye, ¿y eras chistoso en la escuela o no? Sí. ¿El del salón, el que hacía bromas? Sí, 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 eso sí. O sea, hay muchas cosas que, que a lo mejor por el estereotipo dirán, ay, eres así, eres bien desmadrado. No, no, no. Pero en la escuela era el chistoso del salón, o sea, 100%. Desde, no sé, cuarto, quinto, ya en sexto me hice un desmadre y en secundaria más y en prepa, perro. O sea... ¿Hubo algo así muy específico que te acuerdes que hiciste en la escuela, que digas, no, 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 o que te corrieron, o que fue un relajo, o que movió, algo así muy importante? Mi desmadre era más como de chistosito, no era como, o sea, de que, ay, incendió un salón. Bueno, una vez incendiamos un parque. Eso sí, porque había una, había como una bromita, un como chistecito que hacíamos que, no lo voy a describir porque igual alguien lo puede copiar, pero era con ácido muriático, güey. El chiste es que nos los vendían y explotábamos cosas en los parques. ¿Cómo crees? Sí, güey. Incendiamos un parque, un cacho grande. ¿Y nunca los agarró la policía? Sí, alguna vez sí. Sí, eran tremendos. Sí, sí, éramos bandidos, güey. Ok. Oye, y bueno, va pasando todo este tiempo, ¿y en qué momento te empieza el gusto por el fútbol? Desde, no, eso fue desde los seis años, o sea, como mi hermano es ocho años más grande que yo, la verdad es que sí, jugaba mucho mejor de lo que jugaban los de mi edad, porque yo me la he pasado jugando con gente ocho años más grande que yo. Entonces, pues, de ahí jugabas mejor y cuando jugabas con los de tu edad, pues, jugabas muchísimo mejor y no dejé de entrenar desde los seis años hasta los dieciocho años, güey, ¿no? Sí me interesaba el poder ser profesional y lo intenté hasta que pude y, bueno, estuve danzando por todos los equipos que me puedas decir. ¿Estuviste en la Fuerza Básica de los Pumas y de la América? Estuve en Pumas, en América, en Cruz Azul y ya lo último fue en Ciudad Juárez, cuando se llamaban los indios de Ciudad Juárez. Ok. Eso en toda esta etapa como que infantil de alguna manera. Ajá. ¿Qué pasa uno cuando se...? Digo, yo sé que está uno chavito, pero digamos que entras primero a la América. Ajá. Y entonces vas a tus entrenamientos de la América y todo, a la cantera o no sé cómo le llamen. Y este... y de repente es, no, ahora eres de los Pumas, ahora te pasamos a la clase de los Pumas. ¿Cómo? Y luego, no, ahora eres del Cruz Azul. Se siente o se siente o no importa. No, digo, así no me pasó, más bien me corrían. Me dijeron, ya no eres de la América y ahí se sentía de la chingada. O sea, era como de, güey, bye. Ahora ir a una prueba y que me vean. Le voy a hablar a este amigo que ya se fue a otro lado. Entonces, pues como el trabajo, güey. Como el trabajo, o sea, de que ya me corrieron de aquí. Pues voy a hablar... ¿A tela Azteca? Ajá. Ándale, sí. A buscar chamba ahí con mis compas. Y era feo, era feo, pero ¿sabes qué? Yo creo que eso te curte muy cabrón. Tú tienes familia y todo, ¿sabes qué? Yo creo que las actividades deportivas hacen que un niño pueda desarrollarse mejor en equipo. Y también debe afrontar el éxito y el fracaso de mejor manera, ¿no? Sí, sí, es cierto. Entonces, pues, güey, yo me la pasaba fracasando, güey. Imagínate que tu sueño estaba muy cabrón. Y por lo general la gente, al menos creo, que sus sueños se terminan o se van fracasando, no sé, a los 20 años, a los 20. No mames, a los 11 años. ¿A sentir el fracaso? Sí, güey, a los 11 años, bye. Bueno, pues ahí vas a otro lado, ¿no? ¿Y por qué te sacaban? Porque a esa edad, o en el fútbol, obviamente la habilidad importa y si eres un crack nunca te van a sacar. Pero los cracks son tres, güey. Y los demás, pues, para afuera y van llegando mejor. O también el físico, ¿no? Muchas veces los altos, ahí se están, güey, ¿no? Ahí se están por altos, ¿no? Aunque sean malos, pues ahí están. Pero sí, ¿no? Sí pasa mucho. Y más a los 13, 14 años, tú vas a las fuerzas básicas con un 1.90, güey. Y ese güey jamás va a llegar. Pero mide 1.90 el portero, el defensa y el delantero, güey, ¿no? Pero bueno, así es esto y vas aprendiendo. Oye, y el último, por lo que entiendo, fueron los idios de Ciudad Juárez. Sí. Donde ya estuviste, ahí también te dijeron, ¿sabes qué? Para profesional, no. Sí. O sea, juegas bien, pero para profesional no tanto. Yo tenía 18 años y el otro más chico tenía 23. O sea, cinco años de todo. Físico, habilidad, musculatura, todo. Sí, todo, todo. Entonces, yo cuando llegué, me acuerdo que ese, yo creo que ese es de los momentos como más tristes de lo que es el fútbol, ¿no? Que yo estaba en el estadio en donde ahorita juegan Bravos, terminamos el entrenamiento, me llama el asistente y me dice, ¿qué pedo? ¿Puedes venir? Oye, ¿sabes qué? Pues no tienes habilidad, no tienes físico, no te podemos registrar, ni aquí ni en segunda. Entonces, pues muchas gracias. Ahí luego, luego nos hablamos. Y yo no le dije nada, yo no le dije nada. Así como, este, acepté, no le dije, güey. Como de, oye, no podrá, nada. No, no tenía nada en la cabeza y me iba repitiendo de donde estaba al vestidor. Sí, ¿y ahora qué hago? 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 Y estaba en primera, entrenando. Pude haber regresado a segunda o hasta tercera porque la edad me daba. Pero dije, no, vaya. Ya, güey. Ya me voy a poner a estudiar. Qué chingados voy a estar aquí. ¿No lloraste? Fíjate que no, no, güey. Yo creo que sí en la noche, güey. Pero ¿sabes qué? Yo lloraba más por cosas de mujeres, güey, que por el fút. Por el fút he llorado muy pocas veces. O sea, me mama el fút. Es lo que más me gusta. Más que las mujeres. Pero lo que más me gusta es el fút y no me hace tanto... ¿Daño como las mujeres? Claro. Sí, te lo juro. Sí, es que bueno, las mujeres evidentemente y las relaciones son mucho más complicadas en ese aspecto. Tráeme dos si quieres. El fútbol es más este... Mi culpa puede ser. Es que ¿sabes qué? Como que lo entiendes también, güey. Como que dices, ay, no mames. Hubiera hecho mejor las cosas y hubiera llegado más lejos. ¿No te pegaba en la autoestima? O sea, ahorita que me dices, me dijeron que no aquí, que no acá, que no acá. Y luego de repente ya, pues no, ¿sabes qué? Ya no. En los indios. Y dices, güey, ya, me voy a poner a estudiar. ¿No te pegaba o cómo tenías la autoestima? La neta, la neta. O sea, yo no soy una persona religiosa, güey. Ni siquiera creo, ¿no? Sin embargo, estuve cuatro años, cinco, yendo a la congregación cristiana, güey. Y a las alabanzas y todo. Y quieras o no, aprendes cosas, ¿no? Y aunque todo ese enfocado a la religión, Dios, las escrituras, aprendes cosas, güey. Aprendes, no sé. Y eso creo que me ayudó mucho. Como de que, pues, esto no era para mí, ¿no? Eso no era para mí. Yo de pronto iba a ciertos lugares. Una vez tuve una prueba en Chivas. Güey, dije, ni de pedo puedo ser futbolista. ¿Cómo juegan estos cabrones? O sea, no mames, es impresionante. Eran güeyes así de que de Reynosa, de Sinaloa, de Tux, de todos lados. No mames, no puedo ser futbolista. Estos güeyes son superiores en absolutamente todo. Sí, eras muy objetivo. Claro. Y entonces sí entraste al TEC, ¿cómo decías? Y entré al TEC Milenio. Estudiaste comunicación en el UNITEC, ¿no? Sí, sí, sí. En la UNITEC. Iba al UNITEC a estudiar, no sé. Tuvo un par de profesores que sí eran muy buenos. Fíjate que la UNITEC, ya hablando de eso, no es comercial, es muy buena. Mucho más buena de lo que mucha gente puede imaginarse. Bueno, es que han cambiado las cosas. No, bueno, es que yo últimamente he escuchado y he sabido muchas cosas que han avanzado. Pero estamos hablando de hace casi 20 años, ¿no? No, bueno, 15 años. 15 años. Sí, 15 años. Entré en prepa. Estuve en preparatoria ahí. Y después en la universidad. Y ahí conocí a estos güeyes, a toda mi crew. ¿A toda tu crew? ¿Dónde estudiaste? Perdón, ¿qué estudiaste? ¿Comunicación? Ajá. Ciencias de la comunicación estudié. Este, y lo que me aventajó mucho es que acabé muy rápido la universidad. La acabé en dos años, cuatro meses. Ok. ¿Por qué? Y la uni, porque puedes adelantar materias. Ok. Sí, con el plan de estudios de... ¡Ay, chico! Sí, sí, sí. ¡Inglés y computación! Sí, no, entonces la adelanté. Y la neta, pues, güey, a ver. Si de por sí muchas veces la prepa es fácil, entre comillas, ¿no? Así de, güey, ya lo pasé esta materia, ¿no? Que ni sabes química, pero la pasaste. Pues imagínate, universidad, ¿qué es lo que te gusta? Bueno, al menos eso es lo que yo hice. Entonces, güey, géneros periodísticos, puta. Güey, está fácil, pa, 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 nueve y medio. Ah, huevo, ¿no? Entonces, se me hizo muy fácil. Entonces, yo iba en las mañanas ahí a la UNITEC y en las tardes iba a la Raúl del Campo con el güero, que ahí fue donde supe todo, sí. O sea, ahí me enseñaron todo porque era más de... No era tanto la teoría, sino de, a ver, conduce, güey, ¿no? Y eso no te lo enseñaron. Un día vas a estar en los miau. Claro. Y un día vas a cantar de la chingada, canta. Pero ahí es donde aprendíamos muchas cosas y era como de todos los trabajos, los fuimos subiendo a YouTube. ¿Tu primer amigo que conociste del crew fue al güero? Sí, ese güey lo conocí en Pumas. Llegamos tarde los dos al entrenamiento y nos pusieron juntos en pareja a hacer los ejercicios. Después de, ay, pues ya me voy, bye. ¿Para dónde vas? Por acá, por la viga y ermita. Ah, pues yo también, vamos. Oye, ¿y en qué prepa vas a estar en el UNITEC? No mames. Sí. El mismo salón. ¡Qué pedo! Sí, no estuvo muy raro. Muy chido. Y ya nos llevamos súper bien. Guau, imagínate que hubieran dicho así como el primer día en Pumas. Ay, aquí los ejercicios, ¿tú qué quieres hacer? No, güey, ¿sabes qué? Te voy a leer el futuro. Tú y yo vamos a hacer un canal que va a ser el número 9 del mundo y el número 1 de México. Y nos vamos a ser famosísimos. Y yo, no sé tú, güero, pero yo voy a vivir. Sí, te voy a robar el nombre. Voy a vivir de esto toda la vida. Oye, salud. Qué chido conocerte, conocerte un poquito más. Oigan, espero que les estén pasando tan bien como les estoy pasando yo. Si les está gustando, por favor, denle like, nos ayuda mucho. Suscríbanse al canal, es completamente gratis. Aplica, o más bien, prende la campanita. ¿Cómo se dice? Activa. Activa la campanita para que te avise cada vez que hay una nueva entrevista. Y pues gracias a toda la gente que nos escribe. Pongan muchos comments. Bueno, hoy específicamente estamos alguien súper youtubero. Prácticamente yo les puedo decir que yo conocí mucho de YouTube gracias a Gabriel. Entonces, se las sabe todas. Entonces, comenten porque seguramente vamos a contestar y vamos a estar felices. Sí, claro. ¿No? Órale. Órale, vamos a otro lado a un refil y regresamos. Oigan, a ver, ¿qué tal les está pareciendo la entrevista? ¿Está buena, no? Bueno, espérense a lo que viene después. Pero primero, por favor, ve por tu sim de Unifon para que no te vayas a quedar a la mitad de la plática. Porque fíjate, al rato todos van a andar comentando lo que pasó en este video. Y tú, como te quedaste sin saldo, pues ya no te enteraste, ¿verdad? Así es que mejor córrele y recarga tu Unifon ilimitado para tener llamadas, mensajes, megas y redes sociales ilimitadas. Así que vuela, córrele en este ratito para que al rato te subas al tren de lo que va a pasar en este video con, por supuesto, Unifon ilimitado. Échale aguacate y limón al chismesazo y comentes en WhatsApp. Le hables a tu mamá y en cualquier lugar donde se te ocurra lo puedas hacer. Así que, bueno, ya lo saben, por favor, niños, niñas, señores, señoras, todo el mundo con Unifon ilimitado, date como magnate. También me va a servir otro cafecito, lo que quieras, y sigue viendo este video. Conoce todas las recargas ilimitadas en www.unifon.com.mx. ¿Cómo empezaron a hacer videos? O sea, los primeros videos que hacían. Mira, mi hermano, como ya te había comentado, quería hacer todo este rollo de meterse a la tele y así, y los trabajos de la escuela. La neta, era súper buen youtuber. Y yo creo que mi hermano, o sea, no hay forma... ¿Súper buen youtuber, Alex? ¿Eh? ¿Dijiste que era súper buen youtuber? Sí, sincero, sin existir a YouTube. Ah, ok. A lo que voy es que él, en su prepa, cuando no existía ninguna red social, hacía sus videos muy cagados, muy chistosos, pero era todo así artesanal de que sin efectos ni nada, todo era con la cámara y... Y él no editaba ni siquiera, era como de corte. Y... Se iba a la siguiente toma. Y se movía pum, 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 y así era todo el video, ¿no? Entonces, era muy bueno y yo le aprendí muchas cosas a él. Bien, aparte, pues, nos las pasábamos viendo, güey, todo lo que era televisión mexicana. O sea, veíamos otro rollo, Omar Chaparro, Facundos, güey, no nos perdíamos nada, güey. Y en algún momento, cuando dejo el fútbol, digo, güey, me encanta este pedo, que en un principio quería hacer algo relacionado con deportes, porque yo les sabía el deporte, güey, ¿no? Al fútbol, era lo que más veía. Pero, pues, mi naturaleza fue hacer cosas chistosas, ¿no? ¿Con qué grababan sus primeros videos? Con una Sony de MiniDB. Ajá. De... El MiniDB, para los que no conocen, es un casetcito. Entonces, ese casetcito, este, pues, grababa normal y después lo tenías que ingestar a la computadora por medio de un cable, güey. O sea, era un rollo como más difícil, entre comillas. Pero así grabábamos todo. Los primeros videos que hicimos fueron así. Ok. ¿Y de qué eran los primeros videos? ¿Eran tú y el güero? Tú y el güero. El güero, sí. Primero grabábamos con un... Era un cel que se llamaba el chocolate, así le decían. Y que era un celular que grababa... ¿El que era el LG? Sí, 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 ese. Y grabábamos, pero tonterías. Y el caso es que nos grabábamos, este, cantando karaoke y con pelucas y así, porque nuestra mente era muy chistoso eso, güey. O sea, pretendía ser chistoso y que no mames, viral, putazo. No mames, porque veíamos a Edgar Seca y... La intención era de, ja, 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 nos vamos a hacer famosos haciendo una chistosada. Porque eran, no sé si te acuerdas, el Moi Moi Palaboy, que era un güey, unos de Tailandia, que era de mar y mar, y hacían como, este, como lip sync, ¿no? Y como el TikTok, güey, ¿no? Pero eran muy chistosos y en nuestra mente era, vamos a ser tan chistosos como ellos. Obviamente no pasó, pero eran nuestros primeros videos. Ok. Y después sí intentamos hacer cortometrajes. En nuestra mente eran cortometrajes, pero eran sketches. Era una basura. Pero era como el principio de, ah, huevo, estamos editando, estamos actuando, estamos realizando el video y aprendimos muchas cosas, ¿no? Oye, que en algún momento entraron en un concurso de, este, de cortometrajes o, bueno, de videos y que ganaron y no les dieron el premio, ¿cómo fue? Fíjate, te voy a decir, nos pasó mucho en eso, eso en muchas cosas. Bimbo me debe todavía una playera del 2010. ¿Una playera de qué? De México del 2010, me debe esa playera. Pero... ¿Por qué pasó? Ah, bueno, güey, hicimos una de A Sandwich, ¿te acuerdas? Y quedamos entre los primeros lugares y... Era un video de hacer de A Sandwich. Ajá. Y nos ganabas una playera, pero no nos la dieron. Pero entrábamos a todos los concursos. ¿Pero y por qué no se las dieron? ¿Tú más? ¿Así, nada más? ¡Ganaste! Oye, ¿qué onda? Oye. Ya, valió mal. Pero entrábamos a todos, o sea, de... Yo me acuerdo de chocolates, de cereales, de todo entrábamos. Pero hay una, hay una muy cabrona. Hicimos unos videos donde Javier Alarcón hizo el de Beijing 2010, 2012. ¿Cuál fue el Beijing 2008? Beijing 2008 fue unos Juegos Olímpicos y había un concurso en Televisa de hacer un comercial para que vieras por medio de Televisa los Juegos Olímpicos. Entonces, hey, mándenos sus videos, la madre. Mandamos ocho videos y los subimos a YouTube, obviamente. Pues el concurso ni siquiera no ganamos, sino que nadie ganó. Simplemente quedó en el olvido, ¿no? Ah, bueno. Un día me llama un amigo. Oye, güey, qué chingón lo de su comercial. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, güey, quedó muy chingón, güey. Oye, no tiene nada que ver ustedes o qué, no, ¿de qué hablas, güey? Es que hay un comercial y obviamente en ese tiempo era como de velo en la tele, espéralo en la tele. Es un comercial que es la misma idea que ustedes mandaron a lo del concurso de Televisa. No mames. No. Entonces, en el 2010... ¿Le chingaron la idea? Sí. En el 2010... ¿Telemisa? No. O sea, esta cerveza agarró esta idea del comercial. Y ahorita te digo cuál es la idea y si te vas a acordar. Obviamente porque ganó un chingo de premios, güey. Ganó un chingo de premios así de mejor publicidad del mundial. O sea, esto fue en el 2008 cuando nosotros lo subimos y en el 2010 era el... Nosotros hicimos un comercial de que una pareja cortaba del 31 al 30 y tanto, al 30 de no sé cuánto, para darse un tiempo. Porque en ese tiempo iban a ser los Juegos Olímpicos que iban a estar en Televisa Deportes. Pero en este caso, se iban a dar un tiempo porque iban a echar la chela con sus amigos y ver el mundial. Entonces, pues era ese comercial. Sí, esa era esa idea. Y te lo juro que eso nos motivó mucho. Si dos cabrones, dos cabrones, no, dos morros de 18 años hicieron esa idea y, bueno... Sí, y si la quitaron y se la robaron. Le dijeron cómo se funcionó, una agencia. Una agencia de publicidad. No, pues dijimos a la... O sea, nosotros no vamos a trabajar en televisión. Nosotros no vamos a dar nuestras ideas a una agencia, güey. Nosotros vamos a hacer nuestros propios videos y a ver hasta dónde llegamos. Eso fue como... Como sí fue un punto de quiebre para el güero y para mí de decir, güey, tenemos buenas ideas. ¿Les dio coraje o les dio más ilusión? En ese momento nos dio coraje, pero te digo que... A ver, ¿qué hacemos? Vamos a poner unos abogados. No, güey, no sabemos ni madres. Sí, es lo que sigue, güey. Sí, o sea, ¿se me explico? Es como si un güey te peleas con el güey más mamado del gimnasio, güey. ¿Qué le vas a hacer, güey? Chido, ¿no? Yo me voy por mi camino y le dimos por el nuestro y nos salió bien. ¿Y en qué momento fundan el canal? O sea... En el 2007 fue el canal. Te digo que los primeros videos incluso fueron estos que te digo del... Vamos a darnos un tiempo, de los concursos que entrábamos de chocolates, de televisoras, para ganarnos una cámara, un viaje, una playera. Y así fueron los primeros videos que hacíamos, intentando ganar concursos. Lo único que ganamos fue esa playera que nos deben. Todavía nos la deben. Pero los demás, todos los demás entraron. O sea, fueron entrando, pero no ganaban. Sí. Pero se estaban fogeando. Sí, sí, totalmente. Porque era... Hoy en día ya casi no, pero en ese tiempo todo era, manda tu video, manda tú no sé qué. Y era hasta mandarlo en paquetería a veces, ¿no? Oye, sí, ya no, olvídate de mandarlo digital. Sí, no, no. Oye, yo me acuerdo del video, de su video de la fiesta de cumpleaños. Claro. ¿Ese habrá sido el primer video viral que tuviste? No, fue uno de Justin Bieber, donde le dan un camisetazo, una camiseta, la enredan y se la avientan y le pegan la cara. Y yo hice, parece una botella. Entonces yo hice ese video de que según esto yo fui a un concierto y no me pelaba. Y yo ya andaba perísimo. Entonces me voy al baño en una botella, orino. Le hago así, me enojo porque no me hace caso. Y le aviento la botella y le pego. Según esto, pues apongo el video. Y ahí lo editas con el verdadero yo. A huevo, yo le di, pinche güerito, me la pego. Así, ¿no? Pum. Ese fue el video que me rebetó cañón. O sea, yo solía tener entre mil y dos mil visitas, güey, en mis videos. O sea, mil, dos mil views cada video. Ajá. Y de pronto me empezó a ir más o menos bien, como tres mil, cuatro mil. Y ese video de Justin Bieber, no sé, llegó a los cien mil. ¡Guau! Sí, cien mil en un mes. Y como en cuatro, no, en cinco meses, el millón. Ese fue mi primer millón. Al primero video del millón. Y tomó como un año para llegar al del fiesto de cumpleaños. ¿No se desesperaron de en medio? No. Es que creo que hoy en día no se concibe la idea de desesperarse. Más bien, hoy en día se dice, te desesperas porque no te está funcionando. ¿Pero qué me va a funcionar? ¿Qué? Si no se gana dinero. ¿Me explicó? En ese tiempo no se ganaba dinero. ¿De qué me voy a desesperar? ¿De qué qué? Si lo hacían por gusto, sobre todo por gusto. No había gente famosa en internet. No, o sea, ¿qué qué? ¿De qué me vas a desesperar? Más bien, estamos muy felices porque nos estaba yendo muy bien. Y digo nos porque era medio el güero y yo, porque todavía no estaban todos los demás. Ese video lo hice solo y ya después. Israel, Fede, Luis, Cristian. Vamos a hacer esto. Y ya jalaron todos a hacer el cotorreo. ¿En qué momento? O sea, ¿y qué dijeron? Vamos a seguir. Vamos a... ¿En qué momento empieza a ser esto una opción de negocio? O sea... Apenas cuando se anuncian los partners, al primer partner es Tato. No sé si ubicas a Soy Tato. Bueno, fue ese güey. Ah, sí, 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 claro, sí. O sea, como que él fue el primero en decirle, amigos, o sea, viral y en internet, de ustedes también pueden ganar dinero, apliquen si quieren ser partners. O sea, como que él anunció como este rollo. Y yo trabajaba en una agencia de editor. Yo estaba en edición, en la agencia de la persona que después hizo todo mi desmadre. Este, yo trabajaba ahí y al mismo tiempo estaba haciendo mis videos. Entonces, aplico para ser partner. Partner era poder monetizar, poder hacer que te diera dinero. Socio de YouTube. Exactamente. Entonces, YouTube ya te podía pagar. Entonces, yo me acuerdo que empiezo a ser partner y empiezo a hacer más videos. O sea, el día que me dicen, ya puedes ganar dinero, dije, puta, papo, me empiezo a hacer videos, dos, tres, cuatro videos. Y veo y dicen, me acuerdo perfecto, como eran como 15, 20 dólares. Y dije... ¿Por video? No, en total. En total. O sea, de mis 200 videos tenía 15 dólares. Ok, qué interesante. Y yo de, te lo juro, no sé, o sea, yo lo veo como en película y es como de 15 dólares con estos videos. Y si hago más y me va mejor, ¿cuánto podría ganar? Porque yo en la agencia yo ganaba 6 mil pesos y trabajaba de que, no sé, güey, 13 horas, ¿no? 13 horas más o menos. Y si las 13 horas, en lugar de estar allá. Y entonces, de pronto, una semana le meto durísimo a hacer videos y subía uno diario. Y de que le echaba un chingo de ganas y me agarraba de trema súper así, de que estaban de moda, por así decirlo. Mocos, hago 200 dólares. Dije, puta. Y le dije a mi papá, pa, ve, acabo de hacer 200 dólares. Y ya, mi papá tiene como una resilla como de, como de gusto, pues. Dice, ah, muy bien, muy bien. O sea, como siempre, sí me criticaba un poco de que me la pasaba. Haciendo videos. Sí, en la compu, me la pasaba en la compu. Muy bien, muy bien, ahora qué chido, qué buena onda, ¿no? Entonces, dije, a huevo, el día que hagas 6 mil pesos al mes, de aquí soy. No, de aquí soy. De aquí soy. O sea, güey, ya no tengo que trabajar en mi vida si hago 6 mil pesos. Es lo que yo pensaba, ¿no? Sí, porque si estaba 13 horas ahí, ¿no? Este, aguantando jetas y trabajando 13 horas y gastándome mi dinero en taxis. Porque ya no había ni transporte público a las horas que yo salía. O sea, salía a las 12 y media, güey. No conocemos eso, ¿verdad? Esperarte. Y aparte, no había Uber en ese tiempo, ¿no? Entonces, joven, sí, claro, 250. Pero, madre, güey, ¿no? Yo, y la agencia, bueno, esta casa productora estaba en la Condese. Yo, bien, esta pala, pues, es un cacho, cabrón. ¿No? Entonces, dije, güey, ya, con esto. Y, pues, obviamente, esos 6 mil, 7 mil, 8 mil, 10 mil, ya. De aquí soy. Y ya fue cuando le dije a mis compas, hey, yo les puedo pagar una lana, no mucho, pero una lana, para que jalen y hagamos videos y me den ideas y todos estemos trabajando. Va. Y ya, pues, al final estábamos estudiando y ganando una lanita. Guau. Oye, y hubo un momento donde, de repente, cuando los nombran el noveno canal más importante del mundo y cuando ganas todos estos premios que decía yo al principio, ¿qué pensaste? ¿Qué dijiste? Ay, cabrón, esto se está llegando a lugar, ahora sí que a niveles impresionantes. Eh, sí, o sea, yo me sentí muy contento, muy feliz, pero fíjate que yo creo que nunca como que me mareé. No quiere decir que no se me subió, sino que yo jamás y a la fecha, yo te lo digo con todo el corazón y no estoy pecando de humildad. No es una falsa humildad. No, no, no. O sea, yo no siento como que, ay, la leyenda, ay, parte agua. No, o sea, yo agradezco mucho las palabras cuando me las dicen, pero yo no lo siento así, güey, ¿no? Y aunque sí lo sea así, estoy a un click, estoy a una cagada o un lo que tú quieras de o ser olvidado o ser el peor del mundo o ser lo que sea, ¿me explico? O sea, vale madre lo que yo haya hecho antes. Creo que eso no queda para siempre, ¿no? Si hoy en día a Maradona lo hacen menos, si a Pelé lo hacen menos, si a Messi, que es lo que más me gusta del fútbol, o sea, yo me doy cuenta en otros rubros que es más difícil llegar como el fútbol, que hay leyendas que, ¿no? O sea, vale madre, güey, mañana hay uno mejor. Entonces, yo jamás me he mareado con ese tema de que me ha llegado mucha fama, muchas views, mucho lo que sea. Y creo que lo bueno de todo esto es que sí fue de menos a más. O sea, no fue un madrazo. Sí, fue poquito a poquito. Ajá, sí, sí. Oye, y cuando empieza toda esta fama, de repente sí era complicado. Yo me acuerdo que, o sea, a mí de las, la primera persona a la que mi hijo me pidió un autógrafo fue tuyo. Me dijo, papá, ¿no puedes hablar de tu morro? Le dije, pues no lo conozco, mi amor, pero pues me van a invitar a los Elliot. Ajá. Y pues vete conmigo a ver si vamos. Y bueno, cuando te vio, se puso como loco. Ajá, ajá. El rollo de la fama y de los autógrafos y de salir a la calle y de llegar a los lugares públicos, ¿lo sentiste? ¿Cómo era? Era, era cool. Ya ves que cuando estás morro, practicas tu autógrafo en la última página para cuando seas famoso. Ajá, 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 ajá. Yo había practicado Gabriel, güey, no whatever, ¿no? Entonces, pues ya empecé como de, ay, güey, a ver, ¿y cómo haces esto? Una vez fuimos a Prepa 5, güey, a promocionar nuestro primer show. Entonces, voy a Prepa 5. ¡Qué desmadre, güey! Un desmadre así. Nosotros estábamos arriba de la camioneta y firmábamos cosas así, no sé qué. Era mucho del autógrafo. Ajá. Entonces, me acuerdo que salimos corriendo o salimos en la moto y en los, en la camioneta que traíamos, de ahí de Prepa 5 y de pronto una chava que estaba 2-3. No, porque ahí te va. 2-3, así como que alcanza la camioneta y así, ya toca y empieza, ay, no, por favor, no sé qué. Y todos como de risa nerviosa, güey, qué peda con esta morra, ¿no? Y hasta eso, eso, mira, el que nos robó mucha lana, hasta eso sí como que nos cuidaba de este pedo de que no voy a hacer algo raro, güey. ¿No? ¿Qué pasó? Ay, no, es que no sé si me puedas firmar. Sí, pero, pero aquí, mocos, nosotros de a la verga, ¿no? ¿En dónde? ¿En la bubi o qué? Sí. Y fue como mi primer momento de, qué pedo, ¿no? Fue la primera bubi que vi en mi vida. Y la voy a firmar con mi autógrafo. Y yo así, de madres, así. Y güey, yo, teléfono. Y era como, eso fue de cosas como muy chistosas. Y de, a la madre, ¿no? O sea, güey, lo de las, lo de las películas sí pasa en la vida real, ¿no? ¿Y en qué momento empieza a bajar toda esta fama en todo este asunto? Fíjate que empieza a bajar cuando le dejo de echar como todos los kilos, güey. Porque yo era, te digo, muy adicto al trabajo. Y un día me acuerdo, resumido, fuimos a Londres en 2012, fuimos a los Olímpicos. Después, teníamos unos días, fuimos a París, no conocíamos, no conocíamos nada de Europa. Y, sale como de, güey, podemos ir a París, a huevo, vamos a París. Y yo tenía que subir un Vida Cruel, me acuerdo. Era una serie que tenía. Y tenía que subirlo porque era miércoles, los miércoles se subió Vida Cruel, güey. Obviamente hay que subirlo. Entonces, terminó el capítulo y no lo pudo subir. Y ya era de noche y estaban París, estaban todos los del club, estaba mi hermano, estaba yo. Vamos a ir a ver la torre y vamos a subirnos y vamos a tomar. No, es que tengo que subir el video y me quedo en el hotel y no voy a ir a la torre. Y ya, no pude subir el video. Y al día siguiente, ya, bueno, llegaron en las noches, no mames, estuvo bien chingón. Y al día siguiente, ni un mensaje de alguien de que, güey, ¿por qué no subiste Vida Cruel? Dije, güey, le vale ver a la gente si subo Vida Cruel. O sea, no subió. No se subió. Me quedé en el hotel intentando subirlo, no se subió. Dije, güey, le vale madre y despedicé un momento que no va a volver en mi vida por querer subir un pinche video, güey. Entonces, dije, ya, cabrón, ya, ¿para qué chingados estoy ahí echándole tantas ganas? ¿Pero para qué, güey? O sea, si le está costando mi vida. Claro, claro, entonces dije, a ver, yo no tengo hijos, no tengo esposa, no tengo, pero, pero yo, me lo va a agradecer tu mujer. No, pero bueno, en ese tiempo, en ese tiempo era como de, güey, no voy a dejar de hacer un chingo de cosas por la gente que me ve y con todo respeto y con todo cariño, güey. Gente que me ve y gente que me ha querido y me quiere, me gusta más mi vida que quererlos hacer reír, güey, ¿no? Y ya en ese tiempo dije, güey, ya, güey, voy a dedicarme a lo que más me gusta que es vivir en Sinaloa y jugar fútbol. Entonces, me fui allá a Murciélagos y ahí empezó a bajarle, güey. A ver, ahorita quiero que, vamos a hacer rápidamente un refil, vamos a hacer rápidamente un refil y ahorita quiero que me cuentes eso cuando te fuiste para allá, pero está bien interesante lo que dices de la Torre Eiffel, sí hay como puntos en la vida que nos marcan a decir de repente es como, hey, sí me quiero dedicar a esto, sí me da mucho gusto lo que he hecho, sí me gusta mucho mi público, pero estoy perdiendo mi vida y voy a perder todo. Y te lo dejaron como muy claro pues tus amigos, en este caso inclusive tu hermano, fuimos, la vivimos allá, hay padre. Pero bueno, quiero que me platiques eso, que cuando te fuiste a Murciélagos, cuando cambiaste completamente todo, ¿cómo te has reinventado ahora? Porque es algo bien impactante y eso es lo que te decía hace rato que empezamos la entrevista, bueno, antes de empezarla, ¿cómo uno se puede ir moldeando, inventando y reinventando que no es nada sencillo? Claro. Eres de las pocas personas, no sé si la única, pero de las pocas personas que empezó en ese momento en YouTube y que hoy sigue vigente, eso no es algo nada, pero nada, nada sencillo y te lo digo yo que llevo pues muchos años en este medio y que todos decimos, todos los días decimos, yo siempre he pensado que eres tan bueno como tu último trabajo en este medio y es muy fácil que sea tu último trabajo malo o que ya nadie se acuerde de tu último trabajo. Entonces, quiero saber si anduviste con Yuya o no y bueno, si anduviste, más bien, ¿qué pasó? quiero saber qué pasó con esta persona que los defraudó porque yo creo que fue el primer caso tan fuerte de que todos nos enteramos que había mucho, que había dinero en Internet, que había mucho dinero en Internet y que alguien les había quitado ese dinero a ti, a muchas personas e inclusive tu nombre o algo por el estilo, la marca. Entonces, ¿me platicás? Habla. Vamos rápido, un refil, espero que se les estén pasando increíble, por favor, si les está gustando, denle like, por favor, nos ayuda mucho, véanlo, compártanlo, si quieren que a alguien le pueda interesar esta plática, compártanlo y si ustedes crecieron con el wherever o lo están conociendo porque hay mucha gente que va a saber que va a decir, yo no lo conocía pero ahorita voy a ir a ver sus videos, ¿qué videos tiene que ir a ver así? En tres partes, si alguien tiene que ver tres videos para poder rápidamente hacer un resumen de tu carrera, ¿cuál sería el primero, el segundo y el tercero? Porque hay gente que va a decir, pues yo no lo conocía pero me cayó de poca madre, Gabriel, vas a ver que así me van a escribir. Vean el videoblog de fiesta de cumpleaños, vean el musical de What Are Tomorrow y si tienen rato y un tiempo, vean el roast de What Are Tomorrow. Perfecto, ahí está, de hecho los vamos a poner aquí en la descripción del video, los tres links para que los puedan ver y ahorita regresamos, vayan a hacer pipí, popó, lo que sea, regresamos. Oigan, una gran recomendación para el cuidado de su piel y la de su linda familia, les presento Bar Misil, bueno, un producto que nos ha acompañado por más de 20 años en el mercado, ya lo conocen, dentro de sus múltiples cualidades, bueno, Bar Misil cura la dermatitis por contacto y nos proporciona alivio a la irritación, Bar Misil también ayuda a desinflamar piquetes de insectos y elimina hongos y bacterias, otra cosa importantísima, Bar Misil cura el pie de atleta, evita que las heridas se infecten y bueno, nos sirve en casa para muchísimas, muchísimas cosas más, ah, espérense, y algo muy, muy importante, si persisten las molestias consulten a su médico, Bar Misil no debe administrarse en menores de dos años, encuentren Bar Misil en su farmacia favorita y por supuesto en las principales tiendas de autoservicio y mamás, recuerden, importantísimo también, Bar Misil no puede faltar en el botiquín de la casa y mucho menos cuando viajen en el botiquín viajero, Bar Misil es su aliado más importante para el cuidado de su piel y la de su familia, y tú, la pregunta es, ¿ya tienes Bar Misil? Oye, ¿hiciste mucho dinero? Pues creo que sí, hay que preguntarle al compadre, ¿no?, que tiene el dinero, pues no sé. Oye, cuando anduviste con Yuya, ¿era porque se llevaban todos, eran como una comunidad, o cómo fue? Pues, en algún momento, como que nos conocíamos entre los que hacíamos videos, y pues ahí conocía a bastante gente, también tuve una relación con otra persona que también hacía videos, ¿eso fue conocido o no? Sí, mira, creo que todas las personas con las que yo he salido o tenido algún noviazgo, ha sido conocido, ¿no?, porque tampoco es como que yo lo oculte. Fernanda también tiene su canal, su todo el rollo. Oye, y este, ¿es difícil andar con una niña, con una mujer youtuber? O sea, entre los videos de los dos, no era como que Yuya hacía sus videos, tú hacía sus videos, y cuando nos vemos, tú estás haciendo maquillaje, yo estoy haciendo... No, 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 o sea, pues siempre, es que mira, si se... Siempre hay tiempo, ¿no?, siempre hay tiempo si se quiere ver, ¿no?, porque aparte, en este caso, ella vivía en Cuerna y yo en Ciudad de México, pero también he tenido alguna novia en Monterrey o una en Guadalajara, entonces, pues cada quien sus cosas y yo así que en el momento en el que nos podemos ver, pues lo disfrutamos al 100 y después ya cada quien sus cosas, ¿no? Tuviste una relación linda con Yuya, porque yo tengo muchas ganas de entrevistarla, he estado platicando mucho con ella y espero, bueno, con su tío y espero pronto poder platicar con ella, ¿fue una relación linda, larga o no? Sí, sí fue larga, ella es una chava súper trabajadora, este, súper enfocada y como que también teníamos cosas en común y nos la pasamos súper bien, la verdad es que yo con ella súper chido, ¿no?, terminamos porque, pues ya estaba lejos, yo me puse a hacer otras cosas, ella también y pues cada quien tomó su camino y ella está muy bien hoy en día y yo también, entonces está chingoncísimo. Claro, ella está casada, con hijos, tú tienes también una relación. Tengo mis perritos, también. Llevas ya casi cinco años, ¿no?, ya sabes que después de los cinco años ya te pueden exigir de vivir juntos en concubinato como si fuera una esposa y tú a ella, me presentó a sus papás y ya me presentaron un abogado, entonces, entonces me vale más, oye, ¿qué pasó, qué pasó con todo este asunto legal tan fuerte que vivieron? Porque yo también me acuerdo que fue un momento muy fuerte cuando todo el mundo era la nota, ¿no?, es al Whatever Tomorrow, su representante le está quitando el dinero, ¿qué pasó? Resumidísimas cuentas, hace rato te dije que yo trabajaba en una agencia, una productora, una casa productora, yo ahí editaba, grababa, este, el caso es que me salgo porque yo ya ganaba seis mil pesos, entonces me salgo y después me vuelve a llamar esa persona ya cuando yo tenía mis videos, me dijo, oye, hay que hacer esto, yo conozco marca, yo sé cobrar, tal, tal, y pues sí, él me ayudó, te doy cuenta que tres meses y ya después todo era con el mismo dinero que se generaba de ahí, ¿no? O sea, yo con el canal de YouTube pagaba la casa, pagaba el dinero que se le pagaba a mis amigos, la luz, el internet, y pues todo lo demás, o sea, la otra vez estaba platicando con otro compa ahí de TikTok, este, que hace TikToks, y le decía, güey, a mí al, al, al año me daban como tres madrazos de lana y eso era como toda la lana que me, que yo recibía, yo y mis, mis amigos y yo, ¿no? ¿Cuánto? No sé, pon tú, ey, ya hicimos las cuentas y en febrero de que, güey, ten veinticinco mil pesos, ah, huevo, no mames, chingón, y este, de pronto en agosto, treinta y cinco, ah, venga, ¿no? Y luego en diciembre, ¿no? Que ya para navidad y todo, este, cuarenta y cinco, ah, huevo, dirá la gente, no mames, hay gente que no lo gana, bueno, pero yo sí lo producía, güey, o sea, yo producía eso, más, ¿no? Este, para los shows, tipo un, un plaza de toros, güey, en Mexicali, siete mil personas, guau, y yo ganaba, por función, cuatro mil pesos, ¿cómo querés? Cuatro mil pesos, más o menos, ¿eso es real? Sí, o sea, es real, es el número real, cuatro mil, y mis amigos, dos mil, más o menos impuestos, no, 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 tú me crees, pendejo, oye, no manches, siete mil personas y cuatro mil pesos, a ti quedas el principal, ahí te va, que, mucho, que pendejo, te robaron, te dejaste así, tiene una razón, tiene una razón de por qué a lo mejor yo aceptaba esto, güey, porque al final, haz de cuenta, Jordi, este canal que estás haciendo y lo estamos produciendo, yo te lo estoy produciendo, entonces, tú por episodio te ganas mil pesos, no, mamá, es muy poquito, pero, tienes una participación de la empresa que tú y yo tenemos, muy grande, güey, entonces, ahí se va todo, ¿me explico? Y ayuda a producir cosas de otras personas y, entonces, mil pesos, sí, pero tienes una participación de una empresa que está ganando, trescientos mil pesos al mes, porque estaban produciendo más gente, ¿no? Claro. ¿Quién estaba con ustedes en ese momento? Estaban los Polinesios, estaba Kael, el hermano de Kael y todo el crew, el escorpión, estaba Yuya, estaba Germán, entonces, Germán de Yo Soy Germán, ajá, ajá, guau, entonces, este, pues sí, güey, imagínate, es que, luego, piensas, qué tontería, imagínate, imagínate tener, tú, Jordi, el 2% de todos esos canales, y de todo lo que genera, no mames, chingo, güey, no, ¿para qué, ¿para qué chingas gente? Entonces, este, esta persona, nos, nos, nos hace como que, nos está ayudando, y de pronto, nos empezamos a dar cuenta, que no nos estaba ayudando, ¿no? Y, este, precisamente, que el, la persona que, ¿él cobraba? Sí, él cobraba, todo cobraba él, y la persona que, nos hace ver como todo esto, es precisamente el tío, el tío de Yuya, ¿no? El, oye, güey, ve, ta, ta, a la madre, entonces, ya empezamos a armar como el caso, de cómo vamos a poder, pues, zafarnos de eso, que mucha gente, ay, perdiste el nombre, no, no, perdí el nombre, ¿no? El nombre siguió siendo mío, gracias a, 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 al Impi, ¿no? Fíjate, el Impi fue el que, alguien de ahí, algún día lo recompensaré, o le diré que muchas gracias, o lo invitaré a comer, porque una persona, este, dijo, ese, a ver, este hombre está queriendo registrar el nombre de Werer Tumorro, pero Werer Tumorro es Gabriel Montiel, o sea, él hizo la investigación, nunca me hablaron, me lo otorgaron, así, ya es tuyo, yo ni sabía, pero ya era mío, este, aunque esta persona quería, eh, registrar el nombre, y listo, ahí, yo me quedé con, con eso, lo que sí no recupere, pues, fue todo el dinero de, de los shows, ¿no? Mucho dinero, o sea, te lo juro, yo creo que, tenía 25 años en ese entonces, o sea, yo había trabajado de los 21 a los 25, más o menos, y yo creo que unos 10, 15 millones de pesos, ¿no? Primero, de esos tiempos, y, y, y de 21 años, güey, ¿no? Pero, te voy a decir otra cosa, que no es como que, no, no es como que yo me pego así en la espalda de, pobrecito, pero, la neta es que, yo soy una persona que no, gasta, que no, soy una persona que necesite, o sea, si yo tuviera hoy en día 20 millones de pesos, no sé qué hacer, güey, ¿en qué me los gasto? No sé, güey, o sea, yo soy una persona que, que vive en un departamento, aunque podría a lo mejor vivir en una supercar, no sé, gastar mucha lana, pero no lo hago, güey, porque no, vivo como, con lo que debo de, ¿me explico? Mi comida, mi gas, listo, vámonos, no, no soy una persona que gaste demasiado, creo. Oye, y, y, me imagino que eso lo llevaron a un nivel legal. Sí, sí, este, al final cada quien su golpe, cada quien su golpe, la lana se la quedó él, ya no nos dieron nada, también porque tú sabes que el, el sistema está un poquito, eh, ¿cómo se le puede decir? ¿Amañado? Sí, sí, totalmente, o sea, totalmente, entonces, veíamos que se estaba viendo un poco raro, y que hasta podemos salir perjudicados, entonces decidimos, pues, mejor, eh, dejarlo ahí, y que él hiciera sus cosas, nosotros las nuestras, ya no nos está chingando, y, y, y emocionalmente, ¿cómo, cómo estabas? Mira, creo yo que, sí, fue un, un momento como medio, medio fuerte, porque yo me sentí responsable, porque muchas personas estaban con él por mí, ¿no? O sea, aunque yo ni siquiera le dijera a esta persona, hey, este es el bueno, pues, muchas personas de, ah, está él, pues, entonces es bueno, ¿no? Entonces, y está, es la empresa, y la empresa se llamaba Guerear Tu Morro, ¿no? Y también YouTube la, la cagó en muchas cosas, de darle muchos permisos a él, sin siquiera preguntarme a mí, entonces se los daba, se los daba, se los daba, y cuando pasó el pedo más grande, nunca pasó esto a Estados Unidos, porque los que lo habían cagado era YouTube México, ¿no? Entonces, estaban, no involucrados, sino con la culpa también, entonces nunca pasó, eh, más allá de, de, de esto, y, y no me devolvieron muchas cosas que me tenían que haber devuelto, entonces andaba desgastado, pero, la neta, me siento muy, siempre me, me sentí como, con ganas de seguir trabajando, con ganas de que, güey, me pueden quitar lo que sea, o sea, hoy en día me puedo quedar en la calle, güey, y sé que, me, me voy a esforzar, güey, le voy a echar un chingo de ganas, que no soy un, échale ganista, pero sé que yo, no le digo a la gente, échenle ganas y van a salir a la delante, ¿no? No sé la gente, yo, sí sé, que le puedo echar ganas siempre, y que me va a ir bien, güey, o sea, por todo, porque, a lo mejor soy versátil, porque he trabajado, porque, no fue de la noche a la mañana, me tardé cuatro años, en intentar pegar, 100,000 visitas, güey, ¿no? Entonces, sé lo que es chingarle, por así decirlo, en el contenido, y si no es en el contenido, en otra cosa, porque, gracias a la vida, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, pues, sé trabajar de otras cosas, güey. Pues, la verdad, te felicito, porque sí, es una actitud de, si algo está perdido, pues, vamos por lo que puedo ganar, ¿no? No por, no a lamentarme todo el tiempo, y a detenerme. Y en ese momento, decías tú que pasó el momento, de que estabas en París, y que te diste cuenta, que estabas trabajando demasiado, perdiendo parte de tu vida, y no sé si al mismo tiempo, fue un poco esto que está pasando, pero ahí fue cuando empezaste, a bajarle un poco el trabajo, y donde empezaron a bajar, los seguidores o las vistas, porque, porque hubo una pausa, cuando te vas a hablar de los murciélagos. Más bien, fue cuando fue lo de los murciélagos, porque después de lo de, lo de este güey, reventé, pum, otra vez, y fuimos al mundial, este, y nos fue muy cabrón, y después regreso, y me voy a los vampiros, a los vampiros negros de Huamuchi, no, a los murciélagos, y este, ¿y eso por qué fue, si ibas también aquí en la carrera, y ya te habían quitado una lana, y era el momento de volverla a hacer, porque dijiste, basta. ¿Por qué chingados, decides esas cosas? Porque si no lo hago en ese momento, ¿cuándo lo iba a hacer? Era, en ese momento o nunca, ¿no? ¿Te invitaron? Claro, me dijeron, que si iba, y dije, ay no mames, sí, este, ven, vamos a, entrena güey, y a ver si la armas, y dije, no, sí, ¿era el equipo, perdón, no soy tan bueno del fútbol, de segunda división? Se llama segunda división, en realidad es la tercera. Ok. Ajá, así se llama segunda, pero era tercera. Y ya fui, le eché las ganas que pude echarle, yo venía de una operación de ligamento. ¿Qué te dijo tu equipo? Oigan, ¿saben qué? Me voy a los Murciela, Agostal, a Sinaloa, Madre Santa. No, güey, se pusieron, o sea, porque me fui con Isra, en primera, con otro de los güeyes que grabó, y el otro que pues siempre tuvo el sueño, también fue el güero, y sí como que me dijo de güey, échale un chingo de ganas, güey, este, rompele, que te vaya bien, y así. Pero no era como, güey, se nos va a acabar nuestra entrada de lana. Pues sí, no, porque al final también todos tenían como una entrada de lana, güey, ¿no? Que a ver, igual no iba a ser la misma, pero también como que, como estábamos reestructurándonos en ese tiempo, o sea, de que pasó lo de esta persona que nos robó la lana, y luego lo de Murciélagos, yo creo que fueron como unos siete meses, entonces no estábamos tan estructurados, y todos estaban estructurando también como su rollo, como de cómo trabajar, cómo generar ingresos. Sus propias cosas, sus propios videos. Teníamos una empresa entre todos, pero también estaba muy difícil, porque a ver, creo que también tú te ha tocado, no sé si has trabajado con un compa, o con gente que conoces, que dices, güey, yo trabajo más que tú, y luego tú no estás trabajando tanto como yo, y por qué te va a tocar más a ti, y por qué a mí menos, o yo más, y me explico. Entonces, ya empezamos a tener problemas como de socios, ¿no? No de amigos, que nunca nos habíamos enfrentado a esto, entonces, no fue tanto como dices, de que ver, ¿qué hacemos? ¿no? Porque también en mi mente, era de, güey, pues al final de todos modos, ustedes se pueden juntar y grabar, pues ustedes también tienen sus contenidos, independientemente de los míos. Entonces, yo me fui, y empecé a hacer mi pedo allá, y de vez en cuando daba mis vueltas para venir y grabar con ellos, ¿no? Claro, que sí, como que se descarrearon, y como que ya cada quien agarró su pedo, como, ah, pues este güey ya se fue, entonces vamos a hacer nuestro pedo nosotros. Oye, ¿y cómo fue el primer día que llegas con los murciélagos? O sea, lo habías buscado desde muchos años, los Pumas, el América, el Cruz Azul, los indios, no, 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 y de repente dicen un sí. Claro. Pues yo, a ver, yo llegué sabiendo que no iba a jugar, pero dije, pues en una de esas me robo un lugar, ¿no? Como que de pronto le puedo hacer competencia a alguien. En edad de, hija, pero, pero. En edad estabas como con los demás. Yo tenía 26, y ese era el tope. Entonces, había otros dos de 26, que era el máximo que podías tener. Y, pues todos también ya venían de otros equipos, también venían de equipos más arriba también algunos. Y, pues buena onda, o sea, todos la verdad me trataron súper bien, porque al final, no fue como de, ah, venga, aquí está el titular, whatever, métete, salte, ¿no? Entonces nadie fue como de, ah, qué culero, sacaron a alguien por ti, ¿no? Aparte éramos, en el equipo éramos treinta y tantos, güey. Entonces, lugar no le quité a nadie, no le quité a nadie un lugar, ¿no? Entonces, todos estábamos intentando ganar un lugar, no, no, desafortunadamente no pude ganarme el que yo quería, pero, este, los güeyes me trataron de poca madre, todos los güeyes que estaban ahí en el equipo, súper buen pedo, nunca sintieron algo ahí como que yo me estaba robando algo, y, y, y lo intenté, güey, ¿no? Al final. ¿Se acaba la temporada o se acaba tu contrato, o cómo te regresas? Ah, le digo, ya, chido, se, se iba a acabar mi contrato, y yo hablé con la persona que me pagaba, y le dije, güey, ya, yo ya, este, muchas gracias, güey, estuvo de la chingada, aparte, sí, 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 aparte había, había rollos ahí medio raros, güey, ya ni siquiera estaba entrenando yo, porque saqué un video con mi carnal, en donde medio, no, medio le decíamos a los otros dueños que, pues que se vayan a la chingada, pero porque no pagaban, güey, entonces todos mis compañeros estaban debiendo comidas por toda la ciudad, güey, regresaban a sus esposas, estaban embarazadas o sus hijos, y los regresaban a sus ciudades de origen, porque no tenían dinero, güey. ¿Cómo querés? Entonces, pues sacó un video, se me hizo muy inteligente de mi parte, saltar y decir, hey, sí, este como en murciélagos que ya ves que no, no pagan, ja, 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 con el escorpión dorado, güey, y de ahí a comer ni siquiera, este tribuna, güey, ya ni siquiera entrenaba en los entrenamientos, güey, ¿no? Entonces, pues me mandaron a la chingada y listo. Y bueno, entonces terminas ahí y regresas, ¿y cómo te reinventas? Ya no estaban mis amigos, güey, también estaba cabrón, porque ya mis amigos ya habían hecho otras cosas, ya estaba más difícil grabar con ellos, entonces yo digo, a ver, güey, tengo mis compas que también están chistosos, no son lo mismo, ni vamos a hacer series igual, pero puedo hacer parodias de canciones, puedo hacer parodias de programas, y pum, me organizo otra vez, porque al final, estoy seguro que te ha pasado, tú haces estas entrevistas, y has de tener tres otros proyectos que dices, güey, esto lo voy a hacer un día, no sé qué día, bueno, pues eso me pasó, voy a hacer esto que no había hecho, las parodias de las canciones, de la rosa de Guadalupe, de eso, entonces empecé a hacer eso, y pum, otra vez reventó, y fue cuando fue lo de la canción más vista, empecé a colaborar con otros youtubers que no lo había hecho antes, y al final de cuentas te digo, tengo muchísimas cosas en la cabeza, que no he realizado, y que tal vez no van a pegar todas, pero una va a pegar, y ahí me va a quedar un rato, hasta que me vuelva a aburrir, y vuelva a cambiar de contenido, entonces creo yo que eso es lo más importante, además lo que me ha enseñado este pedo, es que esto no es una carrera de velocidad, es una carrera de constancia, o sea, tienes que estar, 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 no es el que más rápido llegue, sino el que más dure, para mí el mérito más, más bien el mérito que yo te veo a ti, muy importante es eso, el ser honesto, el ser neto, el ser, sí aquí no me ha ido tan bien en esto, pero esto sí me ha ido muy bien, y si no me voy a meter, si la mayoría de la gente que nos está viendo en este momento, tuviéramos esa honestidad con nosotros mismos, de decir, porque a veces el ego nos pega, y es como no, no fui, no es que no pude jugar aquí en esto, en este equipo de fútbol, es güey, me regresaron tal, Jordi, la regaste en YouTube, en Big Brother, y te equivocaste en los números, si no pudiste contar hasta cinco, sí, ¿por qué? Por güey, punto, o sea, tal, no eres bueno en esto, puedes ser bueno en otro, pero ya aunque, si me va mal en esto, nos podemos volver a levantar, y yo creo que ese es un mensaje bien chingón que tienes, a mí me sorprende mucho ahora, lo que hiciste con Twitch, lo que estás haciendo con el podcast, este, de muy fuera de lugar, o sea, ahora el asunto fue, pues ahora, además de los videos que hago, me voy a ir a lo que me gusta, que es el deporte, y a juntar los dos mundos, ¿no? Sí, a ver, creo yo que también hay una, últimamente, y ¿sabes qué? En TikTok, y en las redes, y eso me caga, porque hay una toxicidad, de lo positivo, güey, o sea, como que siempre tienes que estar bien, siempre tienes que ser el número uno, y si no, estás pendejo, güey, o sea, no güey, también puede ser, o sea, a lo mejor hay números 20, en algo, que son más felices que el uno, güey, eso lo estoy seguro, y para ser el uno, tienes que sacrificar muchas cosas, ya lo sacrifiqué, y no estoy dispuesto a hacerlo otra vez, o sea, te lo juro que yo quiero que me vaya muy bien, con mi podcast, güey, pero si eso, hace que yo vuelva a estar, tan abrumado de trabajo, y gente chingándome, y la gente con tanta atención, en lo que yo hago, o no hago, puta, qué hueva, yo no quiero ser el uno, quiero ser el quince, güey, o sea, hay un precio que hay que pagar, yo no lo voy a pagar, y hoy en día estoy en el deporte, y en el fútbol, que a su madre, no es poca cosa, el estar decir que las chivas valen madre, puta, no mames, oye, el América jugó de la chingada, puta, no, o sea, de que sé dónde vives, y te voy a madrear, y te voy a matar, o sea, ¿te han hecho amenazas así? Pues, es que, ¿sabes qué? como el podcast, se llama muy fuera de lugar, pues hablamos de cosas que no están tan dentro de lo que todo mundo habla, y de lo que los programas deportivos, que se meten en cosas fuertes, pero no van más allá, entonces, sí, como que respetan esa línea, claro, claro, entonces de pronto, no sé, de que hace poco hablé de un portero, que supe que apostaba, güey, o un jugador que también hacía cosas ahí medio raras, güey, o un árbitro que fue despedido por racismo, güey, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, puta cabrón, güey, ¿no? Entonces, la gente, pues obviamente sí, 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 sí se altera, se altera mucho, y se habla de eso en el podcast, y, y lo escucha la gente, sí, a veces por el humor, a veces por saber más, pero al final, todo eso afecta dentro de la cancha, y es lo que me gusta muchísimo, el deporte, y ahorita estoy clavado en esto, claro, no dejo de ser chistosito, y este rollo, pero me gusta más el poder hablar de esto, viajar, estar en esos lugares, yo te lo juro, te lo juro sinceramente, y no porque lo estoy haciendo hoy, prefiero ir a un partido de la liga inglesa, que llenar la plaza de toros de Mexicali, la neta, la neta. Pues está increíble, está increíble, como que has madurado mucho, además me vea, o sea, has madurado mucho, no porque antes no lo fueras, pero bueno, has aprendido muchas cosas en el camino, quiero decir, y seguramente mucha gente ahorita le está haciendo sentido, muchas cosas que me encantó lo que dijiste, ¿no? Ser el número uno en algo tiene un precio muy alto, y quizás ser el 15 es ser mucho más feliz, o sea, me estás dejando también, nosotros nos hemos esforzado mucho, y yo también he llegado a un momento donde digo, basta, o sea, quiero disfrutar más mi vida, me encanta trabajar, me encanta lo que hago, pero la vida la voy a tener nada más una vez, y se me está yendo cada año, cada minuto, cada segundo, cada lunes que tengo, es un lunes menos, y me da mucho gusto saber que estás tan contento con tu pareja, llevas ya cinco años con Fernanda, cuéntame, debe ser también como algo importante, ¿no vas a querer tener hijos? ¿no? No, quiero hijos, no, no quiero hijos, no, 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 este, ¿ya lo ha platicado? Ya, ya lo platicamos, ya lo platicamos, ¿o quieres que le comente? Pues se está enterando, se está enterando, este, no, no quiero, güey, no, no, no quiero, y fíjate que también hay mucha gente que, hay ciertas cosas que digo con tanta seguridad que la gente se ofende, como de, hey, ¿por qué no quieres? O sea, yo no me ofendo porque la gente siquiera, ¿me explico? Claro. Porque yo, yo, yo podría tener unas razones súper estúpidas de, ¿por qué tienes hijos? No más, debe el mundo, vete, güey, vale madre, si tú quieres y estás dispuesto. Si es importante para ti, es tu vida. En caso, en mi caso, hay una serie de cosas como, que yo quiero seguir viajando por el mundo, yo quiero seguir yendo a un mundial, a los olímpicos, a las competencias, ir a show, estar en Las Vegas, echar fiesta, ¿qué? La gente que hace eso, ¿no tiene hijos? Sí, güey, claro que tiene hijos, nada más que el día que se le enferme, el día que esté mal en la escuela, el día que se peleó, el día que tal cosa, no va a estar al 100% bien en esas cosas, güey, ¿no? Entonces, yo tampoco quiero crear una cabeza, y hay veces que a lo mejor yo no puedo con la mía, y yo voy a estar dispuesto a llegar después de un día de trabajo muy ajetreado, a estar con mi hijo, y pasármela chingón, o a lo mejor hacer que él se la pase chingón, no puedo, güey, o sea, yo no me veo así, yo no me veo así, este, si te digo que no me gusta luego la gente, los adultos, güey, no me imagino a lo mejor estar lidiando con un niño, que es un niño, güey, no va a poder entender las cosas como yo se las quisiera transmitir, yo no me veo siendo padre, güey. Fíjate que es un, pero además, hoy, sí, claro, pero además es extremadamente respetable, creo que cada vez más, cada vez más, más entendible, o sea, es completamente normal, hay gente que nacimos para ser papás, y hay gente que decidió no serlo, o no, o no es su naturaleza, y eso es, pues eso es parte de la vida, no, eso no, no creo que sea, pero ni un milímetro criticable, así como yo, que siempre quise tener hijos, se me hace muy responsable también decir, no, no los quiero tener, al contrario, así es que también, salud por la, salud, salud por eso, por los hijos que no van a nocer, por, 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 agradecer por todo lo que has hecho, por toda la inspiración que nos diste a muchos, yo te puedo decir que mucho de este canal tiene que ver inspirado en ti, yo en algún momento empecé a ver lo que hacías tú, lo que empezaba a hacer Luisito Comunica, lo que hacía Juan Pazurita, lo que hacían los polinesios, y dije, tengo ganas de hacer algo en internet, lo intenté hacer de diferentes maneras, de hecho, te veía, te decía, yo no puedo hacer eso, y este, y hace rato me platicabas de las entrevistas, que hablas de las entrevistas, que estás aprendiendo a hacer nuevas entrevistas, yo seguro que lo va a hacer increíble, porque, porque le estás poniendo gracias, porque sobre todo tienes mucho corazón, y que si en ese caso, no funciona algo, vas a encontrar otra vía, de cómo hacer eso, y que te siga yendo bien, porque eres una persona apasionada, y, y por lo mismo, queremos de parte de toda la producción, darte algo, es un, es un detalle muy, muy chico, y muy, pero creo que es significativo, porque es algo que, que estoy seguro que te debe, que se te debe desde hace mucho tiempo, y quiero que lo saques, y que lo, y que lo veas, 10 millones de pesos, mandé, 10 o 15 millones, esa playera que no te dieron, gracias por la playera, muchas gracias amigo, esa playera que no te dieron, la playera nueva de la selección, este, que pues dices que en un concurso no te dieron, y listo, ya, ya no me la deben, gracias a, a Yorri y a su producción, muchas gracias amigo, gracias. No, y te queremos dar algo más, que este, que también es algo muy sencillo, pero que creo que, muy regalado, a ver, creo que, pues, de parte de él y de nosotros, un paquete completo, un paquete completo, de bimbo, gracias, 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 mira, hablando real, es que decía él al principio, que entraron a un concurso de bimbo, y nunca le mandaron a la playera, mira, la realidad es que, en todas las compañías, sobre todo una compañía tan importante como bimbo, pues de repente hay gente, que quizá lo cambiaron, lo cambiaron de trabajo, quizá ya no estaba ahí, quizá tuvo, claro, un problema, y fue la persona que ya no les llamó a ustedes, para darle su paquete, claro, pero nosotros, fíjate, yo me llevo muy bien con el osito, si hay parte de nuestra inversión, también, pero estoy seguro que no, ¿cuántos años después llegó este regalo, y este reconocimiento? Pues si fue, Sudáfrica 2010, son 12 años, 12 años, 12 años, pero siguen estando muy bien las mantecadas, ¿sí? Sí, no, pero ya vi, ya vi, tráense ellos, son de apenas, ¿no? Son de apenas, y bueno, detallazo, las donitas, en ese tiempo no había de esta presentación, y la neta, hasta yo les salgo debiendo. Unos años después, pero bien cumplidores, y solo te quiero pedir un último favor. Dime, dime. ¿No te molesta abrir las donas? No, para nada. ¿El que tengo? ¿Te quieres? Sí, la neta se ve. Listo, amigo, esta. Oye, este, vamos a chingar, la verdad es que felicidades por todo lo que has hecho, gracias por estar aquí, sí, abren las, porque dices, ¿no? Ya me entró, güey. Para toda la, también para toda la producción, muchas gracias, y este, y qué chingón, güey, qué chingón todo lo que has hecho, y qué padre conocerte, y aprender de ti, y aprender de ti, interesa y decir, hoy sí, me pasa esto, no me pasa esto, y voy para adelante, eso me gusta. Muchas gracias, amigo, gracias, ahí estamos, a la orden, lo que necesites, para toda la gente también, que le quiere echar ganas a la creación de contenido, o sea, ahí está, güey, o sea, final de cuentas, apenas se está empezando, parece que no, pero apenas se está empezando, porque aquí faltan muchos años, ¿no? Imagínate empezar cuando la televisión estaba a 10 años de que comenzó, es para empezar, ¿no? Y toda la gente que también cuide mucho la cabeza, ¿no? Que cuide mucho la cabeza con todo esto, que las redes sociales te llega mucha información, y mucho comentario, entonces, creo yo que lo más importante es cuidar la cabeza, güey. Sí, ¿no? ¿Oye? Gracias, amigo Gabriel, muchas gracias, gracias a todos ustedes, por todas las semanas, estar pendientes, gracias por estar viendo la entrevista, si les gusta, por favor, denle, denle seguir, suscríbanse al canal, denle like, y comenten, me encanta que nos comenten en todos lados, los leemos todos, todos los lunes en la mañana, me levanto con emoción para leer sus comentarios, y durante toda la semana los voy leyendo, gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes, un saludito. Un EFONI Limitado presentó, ¡Gracias!